Recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Brian Lancelota y Ángela Leiva. ¡Vamos Brian, vamos Ángela! Bueno, preparados, listos y a cantar. Estos moros somos Puma, sube Que uno te tomó de la mano para el cuello que vino en las nubes Parece mentira que ya no recuerde nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niño bonito, brillante lucero Pequena, pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Que hay amor Fue muy agradable, lo hicieron muy bien Usted siempre hace las cosas bien Gracias Cuando fuiste al doble tiempo, estuvo muy en tiempo Se entendió lo que decían siempre, que cosa que agradezco Gracias A mí me gustaría verlos a esta altura en cosas más demandantes Que les pidan más, que les exijan más Porque ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Así que mándense, mándense más Pero ustedes siempre van a estar bien Pero bien no es el final del camino Bien es aquí Y ustedes pueden hacer muy bien Así que vayamos por el muy bien Claro que sí, gracias Cuando Brian cantó ahí yendo para ahí Una parte no entendí Porque está todo muy rápido Seguro a vos te costó decirla Seguro la dijiste bien Fui yo que no entendí Para Karina estuvo bien Muy bien estuvo Puntajes un 8 Yo espero de ustedes que vengan acá y no canten La Niña Bonita Hicimos cambiar un poco el rubro Veníamos cantando siempre balada Un saludo para el chino, para Nacho, para la familia Un beso grande a todos Yo les digo Feliz Navidad para ellos En este espacio Genial Y en este concurso Y en este Cantando 2020 Yo estoy esperando de ustedes algo mucho más serio que La Niña Bonita Me encanta, me encanta Bueno Mi voto va a ser horrible Pero no se lo voy a decir porque es secreto Chicos, el creyendo De verdad les digo Ustedes están fantásticos Tienen unas voces indiscutidas Brian ha crecido y evolucionado Pero el creyendo de un show Siempre empieza a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito Para reventar Porque si no, nunca salen de la famosa mesetita que se establece Y se quedan haciendo la plancha Ok, haciendo la plancha Antes de bucear, antes de surfear Empiecen a bucear un poquitito Y se tienen que largar a surfear Perfecto Porque ya han hecho muchas O sea que lamentablemente eso fue que para mí No tuvo valor A ver, a ver, a ver El voto de Moria Kazan para Brian, para Ángela es un 6 Complicado, ¿eh? No es mano, es codito 22 puntos Hasta ahora cantó Pablo Ruiz nada más Que tiene 27 y 22 puntos para Ángela y Brian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!